Señoras y señores, el domingo se decide el referéndum, sí o no. Yo tengo una opinión, pero mire, yo no me voy a dejar llevar ni por políticos, ni por figuras públicas, ni por jueces, ni por el juez, ni por nadie. Yo me voy a dejar llevar de esto que vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver a don Félix Arbelo, que perdió a su hijo boxeador, asesinado, Félix Arbelo. Vamos a ver. Félix Arbelo Laureano, un joven boxeador, promesa de Puerto Rico, asesinado sin piedad. Su asesino salió bajo fianza. La familia de Félix nunca estuvo tranquila porque se le amenazaba. Yo lo sé, porque yo soy el papá de Félix. No podemos seguir en Ñangotao frente a estos asesinos. Fortuño tiene razón. Salvemos todos los Félix que podamos. Vota así para limitar la fianza. Solamente a gatilleros y asesinos. Ahora le toca al pueblo. Señores, vamos a ver ahora a doña Wanda Torres, que fue asaltada en su beauty parlor de Caguas. Vamos a verla. Armando Morales González. Cuando disparó la última vez, ya tenía récord por robar armas. Yo lo sé, porque fui herida por él en mi negocio. Me defendí y pude dispararle. Mi nombre es Wanda Torres. No se dejen confundir. El derecho a la fianza se queda igual. Pero este domingo votaremos sí para dejar encerrados sin fianza solamente a los gatilleros y asesinos peligrosos. Vota así, defiende a los tuyos. Señores, don Rubén Borrali, padre de un futbolista asesinado que hubiese participado en el juego de La Roja con los muchachos de Puerto Rico. Yo estuviera teniendo el privilegio en el mundo del deporte, disfrutando un juego de Puerto Rico y España con mi hijo en el equipo. No es así, pero soy feliz porque cumplí con mi hijo. El domingo tomemos la iniciativa de dar un paso a la modificación de leyes que tal vez 30 años atrás funcionaban a todo dar. A este momento están obsoletas y en ningún momento le estamos violando los derechos a la fianza a nadie y a ningún ser humano. Señores, otra entrevista a don Luis Romero, padre de un joven asesinado en el condado. Adelante. La fianza va a ser adjudicada o permitida por un juez después que determine si la persona es peligrosa o no. Nosotros entendemos que la peligrosidad es muy importante porque una vez tú coges a la persona, lo sacas libre bajo fianza, empiezan a intimidar a los testigos. Y esa cantidad de intimidación en la que todo el mundo en Puerto Rico, eso no hay que explicarlo mucho, nadie se trae a hablar. Y nosotros queremos que en ese caso los testigos puedan hablar. Segundo, de vez en cuando, no son muchos, gracias a Dios, pero de vez en cuando matan a una persona cuando están fuera. Señoras y señores, cuatro personas que van a votar por el sí perdieron a sus familiares. Pero no solamente, señoras y señores, están a favor del sí estas personas, sino personas que no están ahora en la libre comunidad. Presos. Vamos a ver esto. Lo hice, tengo que pagar por lo que hice. Pues tengo mi familia, tengo mi hijo. Pensando en mi familia, pues tomé la decisión de votar que sí. Señoras y señores, Puerto Rico tiene que cambiar. Puerto Rico tiene que hacer algo. Si no hacemos nada, es malo. Si lo hacemos tan bien, no hay que hacer algo. Puerto Rico, y yo, yo personalmente, señores, le recomiendo a todo el mundo, porque yo lo voy a hacer, mire que voten por el sí. A Puerto Rico hay que arreglarlo, sea lo que sea, nos duela. Porque el que le mete en fianza no es el que está en la iglesia, ni el que está por ahí portándose bien. Es el que está haciendo poca vergüenza. Señoras y señores, a estas personas que perdieron a sus familiares, a sus hijos, lo lamentamos muchísimo. Y estamos de acuerdo con ellos. Aquí hay que darle el sí. Y usted el domingo, oiga bien estas palabras. Nadie se va a arrepentir. Hay que votar por el sí. Lo dice, mire, no solamente lo dice don Luis Fortunio, don García Padilla, lo dice doña Sila, lo dice Hernández Colón, lo dicen personas que son, mire, de renombre. El senador Juan Eugenio Hernández Mayoral, lo dice también el secretario general del Partido Popular Democrático. Y señores, y lo dicen hasta los presos. Vengo rápido, no se vaya nadie. Eso es así.